Me gustó la idea de participar, de representar a mi ciudad. Estuve muy apoyada por mis amigos y familiares, así que más que nada por eso. ¿Cuántos años tenés? 21 años. Soy de acá de Chacabuco. No, jamás. Jamás participé en algo como esto, la primera vez, y es algo muy nuevo para mí. Lindo compartir con otras compañeras. Sí, sí, eso es lo más lindo de todo esto, el compartir, el conocer gente nueva, como dijo August. Eso es lo más lindo de todo esto. Representando a Junín. ¿Tuviste también el apoyo de familiares y amigos? Por suerte sí, de toda mi familia, de mis amigos. Se tomaron el tiempo de ir hasta Oígin a apoyarme y también desde Junín me apoyaron mucho. Se me dio la posibilidad, creo que era buen momento para romper estereotipos, romper los moldes, celebrar la diversidad, por supuesto, pero no solamente sobre todo sobre las chicas trans, sino en todo sentido. Obviamente se me da a mí porque justamente soy trans, pero creo que tiene que ver con un más allá, creo que tiene que ver con que cualquier chica con un problema motriz, cualquier chica con una talla real pueda subirse y que se sienta representada y que se sienta orgullosa y que el pueblo la acompañe y que quiera hacerlo. De eso se trata, de celebrarlo, de poder hacerlo y no hay nada mejor que proponérselo y poder hacerlo, que es como en mi caso... Y que no se queden con esas ganas que tienen de hacer algo. No, por supuesto. Todo como en la vida, como en mi vida, todo lo que me propuse traté de llevarlo a cabo, así fue que me convertí en Brigitte y lo celebro, hoy puedo celebrarlo y por eso mismo fue que me postulé, para que el día de mañana cualquier chica por las que vendrán. Me siento muy respaldada y por supuesto que me quedo con lo positivo. Hay mucha gente que está en contra, pero bueno, sucede en todo aspecto y de eso se trata, del aprendizaje, de quedarse con lo bueno y de celebrar, sobre todo celebrar que esto es un muy buen paso por supuesto para la sociedad, una sociedad más inclusiva. Mi hermano fue quien me... Él es coordinador de Reinas y fue quien me lo dijo, creo que era un buen momento, era un buen momento para poder abrirse, para poder celebrarlo. Se está especulando mucho con los certamen de belleza, con el... Hay que celebrar la diversidad y por eso fue que me postulé. Todas estamos con Brigitte, nos hizo muy felices tenerla en el grupo y más que nada que pueda salir electa segunda princesa. A mí cuando ella habló en el escenario me emocionó mucho y me largué a llorar. Ya por suerte nos llevamos muy bien las tres, esto de crear vínculos, conocer gente nueva, como ya te dije, es algo muy lindo y por suerte con las chicas nos llevamos más que bien y ya estamos formando ese vínculo de amistad, por así decirlo. Yo trabajo y estudio, estoy estudiando psicología en Chivilcoy, que es sede de La Plata, así que nada, trabajo también por ahora, mientras no estoy cursando y nada, disfrutando del estudio, del trabajo de esto que se me da ahora. Arranqué maquillando para la fiesta provincial de la primavera allá en Rawson y bueno, me abrió muchas puertas, muchas posibilidades, así mismo fue que terminé maquillando muchas modelos famosas de la talla de Ingrid Drucker, de Melina Pitra y a su vez también tengo como un hobby que colecciono, colecciono muñecas Barbies y reproduzco, vendo a través de mi cuenta de Instagram diseños de vestidos en escala. Gracias. 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 Gracias.